En su visita a Ocaña, el presidente de Asinor Central, con sede en Cúcuta, habló del trabajo desempeñado durante todo el año 2013 de la mano con los docentes en la región de Norte de Santander. Ese trabajo sindical diría yo que es un trabajo de gloria, porque es un trabajo de más o menos año y medio, dos años de estar pendiente en los centros nacionales y Asinor se ha ganado un espacio nacional, ya los ministerios nos atienden, hacemos la meja de trabajo en los ministerios y esta inconformidad nos dio esa posibilidad de lograr eso para nuestro gremio. Recalcó que al igual que este año, en el 2014, batallarán para que desde el gobierno nacional se les dé una mejor mirada frente al tema de salud con la Fundación Médico Preventiva. La Fundación Médico Preventiva no ha querido mejorar, no quiere colocar de su parte para prestarle un mejor servicio a los maestros, algunos de los sindicalistas dicen que es que porque estamos en contra del 100% de ellos, que no los queremos, pero no es que no es de querer, es de una prestación de servicio indigna, ellos no la quieren mejorar y de verdad que los compañeros seguimos siendo golpeados día a día con la mala prestación de este servicio. El trabajo continuará en marcha para lograr que los docentes no se vean relegados o abandonados por parte del gobierno nacional.